Cambiamos de tema y hablemos ahora de un tema muy interesante que preparamos para ustedes el día de hoy, que se trata de qué es la contabilidad mental y por qué necesitamos un empujoncito para mejorarla. Esta es una teoría creada por el Premio Nobel de Economía del año 2017, Richard Thaler, que nos ayuda a explicar cómo las personas simplifican las decisiones financieras. Y usted se va a identificar y le va a decir a mí me ha pasado eso porque a mí me ha pasado. Las personas crean cuentas separadas en sus mentes y toman las decisiones según cómo afecten a esas cuentas separadas. Y ojo a esto, no al conjunto de sus finanzas. Uno a veces toma decisiones a la ligera, no a lo que sepa financieramente, sino decisiones a la ligera. Y un caso claro es cómo el consumidor compra. Centrándose en los porcentajes, por ejemplo, que le rebajan y no en las cantidades que realmente le van a rebajar. Esa es lo que llamamos nuestra contabilidad mental. Tiene la tendencia a querer hacer o terminar las cosas por unidades redondas. Termina lo que se empieza, ya sea terminar de leer un capítulo de un libro, caminar un kilómetro y no 700 metros o comer toda la comida antes de que le sirvan el plato. Hay que reconocerlo. Tenemos dificultades para tomar las mejores decisiones en función al dinero y de nuestro propio beneficio. Y entonces es cuando dice el autor, necesitamos un empujoncito, un empujoncito para ahorrar, un empujoncito para ver realmente cuáles son los descuentos y entender los trucos de los que nos quieren vender y no caer en el juego. ¿Quién nos debe dar ese empujoncito? Se pregunta el autor. Puede ser tu pareja, un amigo o una amiga o tu asesor financiero. Debes asignarle ese trabajo a alguien cercano y cada vez que hagas una compra o una inversión, ayúdate preguntándote si es la decisión correcta. Algunas escuelas y gobiernos ayudan. Por ejemplo, ya pasa con la comida. En las cafeterías de muchas escuelas colocan ahora las frutas y no las golosinas en los lugares más visibles y de mayor acceso para los estudiantes. Eso ha sucedido aquí en California. Todos los demás, en algunas partes, no en todas. Todos los demás productos están disponibles, pero la primera opción es la de los alimentos saludables. Pero en el shopping mall o en el centro comercial, ahí no hay nadie que te ayude. Ahí pasa todo lo contrario, quieren venderte de todo. Y los únicos que te pueden ayudar son tus seres cercanos. Hay que hay que ponerse de acuerdo para cuando eso suceda. Este premio Nobel Richard Taller se ha hecho célebre por analizar lo que ha llamado la economía del comportamiento. A veces actuamos por impulso. Dice que no siempre actuamos racionalmente cuando tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro bolsillo. La falta de autocontrol y las preferencias sociales pueden afectarnos a la hora de pensar en nuestro dinero más de lo que creemos. Por ejemplo, si alguien nos ofrece 100 dólares hoy. Y 150 en un mes, muchos optaremos por tomarlo 100 de una vez. Mejor dámelo 100 ya. A pesar de que el beneficio está en 30 días porque te darían 50% más, ¿verdad? Te darían 50 dólares más. Entonces, necesitamos ese empujoncito. A propósito, el libro se llama Un Pequeño Empujón o Un Pequeño Nudge en inglés. La carátula es famosa porque es un elefante grande empujando a un elefante pequeño. Entonces, no tenemos que caer en el error de hacer cosas por impulso. Y nos sucede muchas veces. La fortuna es que aquí en Estados Unidos es mucho más fácil regresar las cosas. Y a ustedes les habrá pasado que uno compra algo simplemente por impulso y luego se da cuenta o que no lo necesitaba o que realmente no te gusta como te queda o que realmente estaba muy caro. Me equivoqué. Eso estaba demasiado caro. Y entonces lo puede regresar. Acabas con el impulso regresando el artículo que compraste. Pero a veces es mucho más difícil porque a veces compras un auto o a veces compras una casa que realmente lo hiciste por impulso o por alguna necesidad. Clarita y yo una vez compramos una casa simplemente no fue por impulso. Bueno, fue un impulso educativo. La compramos en un sector porque eran muy buenas las escuelas. Pero la casa estaba fea, la casa estaba vieja, tenía problemas con la tubería, tenía enfrente un árbol hermoso, grande, pero cuando la compramos pues no le estaba, no estaba, no fue en otoño. Y llegó el otoño y eso cayeron 10 mil millones de hojas y entonces a Clarita le daba mucha rabia porque eso ni encontraba la puerta para entrar a la casa de tantas hojas que había. Y mandaba a limpiar las hojas y al otro día había el doble de hojas. Esa fue una casa que compramos por impulso, por un impulso, por el amor a nuestras hijas y por querer que fueran a unas mejores escuelas. Entonces, pues terminamos después saliendo pronto de la casa. Además que el impuesto, a propósito, el impuesto era carísimo. La casa, así como se la cuento, una casa fea, vieja, problemas de tubería. Un árbol se había metido por debajo de la casa y estaba levantando la tubería. Entonces, cada rato teníamos problemas. El árbol ese gigante enfrente y así todo. Y la casa, en esa época de la burbuja, eso fue antes del 2008, la casa valía un millón doscientos mil dólares. Y yo decía, están locos. ¿Cómo que esta casa valía un millón doscientos mil dólares con todos los problemas que tiene? Pero como aquí en California es así. Y yo decía, esta casa realmente valía unos cuatrocientos mil dólares. En cualquier otro estado de Estados Unidos, menos, doscientos, trescientos mil. Pero en California esa casa era para que costara cuatrocientos, quinientos. Dicho y hecho, cuando se cayó la economía en el 2008, 19, en eso quedó. Ya bajó del millón y quedó en, creo que me la valoraron en quinientos, algo así. Bueno, en fin, historias de la vida real aquí en Cuenta Conmigo. Pero cuidado con los impulsos a la hora de comprar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!